Muy buenas tardes amigos del periódico El Debate, en esta ocasión me encuentro con mis amigos, la agrupación Organización Z, quienes tienen más de 25 años de carrera artística, haciendo bailar y cantar y mover el cuerpecito a toda una generación, para que me platiquen acerca de sus nuevos proyectos que tienen para este 2019. Pues muy buenas tardes amigos, estamos en línea por el portal del periódico El Debate, gustosos, contentos, gracias por invitarnos otra vez amiga Melissa, es un placer estar en estas instalaciones tan bonitas, tan impresionantes, de aquí del periódico El Debate, muchos proyectos, en puerta un disco, un disquito que ya se terminó de grabar, estamos en el proceso de seleccionar el próximo corte de Organización Z, eso es lo que está más cerquita y bueno, bailes por todos lados. Así es, que no dejan en cada fiesta, en cada fin de semana, que todos los sinaloenses y todo México y el mundo entero, pues no dejan de sonar sus éxitos. Gracias a Dios, fíjate que después de 26 años de carrera, seguimos estando en el gusto del público, bendito Dios, gracias a esa gente maravillosa que, pues a fin de cuentas es la que te tiene aquí, es la que te tiene trabajando, es la que te tiene haciendo bailes y gracias a Dios, estamos ahí, fíjate, después de, hasta las canciones que grabamos en los primeros discos, siguen sonando por ahí en casita, en los camiones, en los sonidos, en las discotecas, entonces, pues nosotros estamos muy contentos por ese aprecio de nuestro público. Muy bien, platíquenos, ¿cómo fue que iniciaron hace tantos años, una trayectoria artística, cómo fue el inicio de su carrera? Fíjate que empezamos allá en el 92 y más, no me acuerdo, por allá en el 92, 91, en Concordia, Sinaloa, somos de Concordia, originarios de Concordia, Sinaloa, y iniciamos hermanos, primos y hermanos, y bueno, los cambios y cambios que se empezaron a dar, que fue el segundo cambio con pura gente aquí de Culiacán, mis compañeros de aquí de Culichi, que son los que, los que nos acompañaron después, pues ya en más o menos como en el 94 aproximadamente, desde entonces iniciamos, de apellido Samudio, por eso la Zeta, ¿no? Por eso mucha gente dice, oye, ¿por qué Zeta? Bueno, es que nos apellidamos Samudio, y era la inicial del apellido principal, entonces le pusimos Organización Zeta en aquel instante. ¿Y cuáles han sido los logros que han tenido en su carrera? Fíjate que hemos tenido, bendito Dios, muchas satisfacciones, pues mira, anduvimos en giras con Recodo, con mucha gente importante en medio, estuvimos en Furia Musical, cuando era Furia Musical, cuando se entregaban los premios allá en México, en el, ¿cómo se llama? En el Auditorio Nacional, hemos pisado escenarios importantes, las fiestas de octubre de Guadalajara, muchas, muchas, muchas partes muy bonitas, muy lindas, y pues son cosas que se quedan grabadas, y esperemos que todavía podamos volver a hacerlas, ¿no? Porque de eso se trata, estar en la pelea todavía. Muy bien, aquí por este lado, chicos. ¡Paso el micro! Aquí vemos nuevos rostros, nueva generación de esta familia de Organización Zeta, pues platícame cómo te sientes de estar con esta gran familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Zamudio, soy junior, aquí el licenciado, señor Juan Zamudio, tecladista y voz. Yo toco percusiones y mi experiencia aquí con el grupo ha sido muy satisfactoria, ya tengo aproximadamente unos cuatro años más o menos, ya estoy bien, un poco fogeado aquí con los compañeros, y como siempre, una amistad muy sincera, muy buena, las giras, las giras muy bonitas. Sí, somos una gran familia, más que ser compañeros, somos grandes amigos, compañeros, y siempre ha habido muy buena unión aquí en el grupo. Muy bien, ya lo traes en la sangre, ya lo traen en la sangre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí lo heredó, sí lo heredó. José Luis Romero, servidor, yo toco el bajo aquí y me encargo de cantar las canciones románticas. ¿Qué pasó, compadre? No se me repegue tanto. Un saludo para toda la gente que nos está mirando por aquí en esta entrevista, muchas gracias por el espacio, al periódico El Debate, Melisa, muchas gracias siempre. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rosario Insunza, el Chayo Baseja, como me conocen. Yo estoy concierto con esta bola de detallosos, compadres, amigos y hermanos, ¿por qué no, verdad? No es la sangre, pero somos una hermandad, y pues estamos ya 25 años festejando, ya próximo compadre 26 ya, 26 años festejando a la Zeta, a la Zeta Organización y estamos muy contentos. Muy bien, ¿y tiene planeado festejar sus 26 años con algún disco, alguna presentación? Sí, pues ahí viene un disco y eso que nos lo platique mi compadre aquí. Cedo el micrófono. Pero ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué? Sí, él es el líder, usted es el líder. Sigan al líder, que se presenta en mi carnal primero, ahorita hablamos del disquito ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas, les saluda la diversa Mudio, guitarra y segunda voz de la Organización Zeta, pues también agradeciendo el espacio que nos están brindando aquí en El Debate, como siempre, que nos sentimos en casa y siempre bien contentos de que nos sigan invitando. Cada vez que ustedes nos echen el grito, nosotros estaremos puntuales aquí, con mucho gusto. Saludo especial para todos. Muy bien, ¿presentaciones que tengan más adelante, más próximamente? Pues tenemos algunas presentaciones por aquí cerquita, en algunos poblados. En Culiacán vamos a estar próximamente, el 2 de marzo, estén pendientes, junto con otras agrupaciones de prestigio que se van a divertir. Estén pendientes en las redes porque pronto van a salir todos los spots ya anunciando. Y algunas otras fechas que también tenemos en el lugar. Y sí, también tenemos algunas invitaciones de los lugares que visitamos para acá, para el sur, pues están Nayarit, Vallarta, Guadalajara. Estamos ahí cuadrando algunas fechas también por aquel lado. Que el público siga aclamando su música, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, es lo importante. Estén pendientes porque este 2 de marzo, ¿verdad? Estarán aquí en Culiacán, Sinaloa, presentándose. Claro que sí, el 2 de marzo. El 2 de marzo en conocido lugar, en un conocido lugar, vamos a estar sus servidores, Organización Zeta. Creo que el elenco que está confirmado ahorita es Libra, Grupo Libra, Banda Zarape, Cadetes de Linares y Organización Zeta. Esos son los que estamos ahorita confirmados para el próximo 2 de marzo. El lugar todavía está en veremos, está en veremos, pero ya está confirmado que el 2 de marzo estará Sarape, Grupo Libra, Cadetes de Linares y Organización Zeta en un gran bailazo el 2 de marzo aquí en Culiacán. Y bueno, pues voy a aprovechar para meter otro gol, ¿no? Así es, aprovecho. El próximo 14 de febrero vamos a estar en un poblado que se llama Tanques, para acá, para la Cruz de Lota, 14 de febrero. Luego la fecha que sigue es el 23 que está pegadito al día de la bandera y vamos a estar en el ejido La Bandera, precisamente para acá, para Anabolato. Entonces, para que todos nuestros amigos que nos estén viendo en línea ahorita, sepan dónde vamos a estar por ahí. Y próximas fechas, pues como dice mi hermano, vamos a hacer una, estamos cuadrando una girita por Nayarit. Acabamos de ir ahora, ahora para fin de año, estuvimos allá en Nayarit. Nos fue muy bien, gracias a Dios. La gente no se olvida de nosotros, fíjense. No, pues no se olvida de ustedes y no se olvidarán porque van a seguir traspasando y conquistando a nuevas generaciones, así como Juan, que pues es nuevo en este, con ustedes, ¿no? Sí, claro, sí. Y pues desde niños hasta adultos que todavía siguen arrasando y conquistando con su música, ¿no? Sí, pues ahí estamos, ahí estamos vigentes, gracias a Dios. Cuando tocamos en los bailes, llega la gente, pues la gente también que nos escuchó hace ya algunos añitos, pero también llega gente joven, gente joven que dice, oye, yo escuchaba mucho estas canciones, que estaba playa y ahorita me gustan mucho todavía, este, ah, pues nosotros, para nosotros es una satisfacción muy grande porque pues son ya las nuevas generaciones que están escuchando la música de la Z, entonces, es fantástico, es fantástico ver muchachos de 20 años, de 22 años, de 18 años, escuchando, escuchando tu música todavía, ¿no? Y bailando sobre todo y pasándola bien bonito en los bailes porque son bailes sanos los de nosotros, gracias a Dios. Para divertirse. Bailes muy sanos, son bailes donde la gente se va a bailar y se va a enamorar también con las romanticonas porque también le echamos las romanticonas ahí que también sonaron mucho y la gente pues se la pasa bailando, ahora sí, literalmente bailando, ¿no? Son bailes muy sanos, gracias a Dios. Muy bien, pues, amigos del periódico El Debate, estén pendientes de sus redes sociales, mencionen otra vez sus redes sociales. A ver las redes sociales, aquí nuestro cibernauta. Es eso, ya aquí somos puros dinosaurios y acá tenemos a la persona encargada de las redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Organización Z Oficial, en Facebook también nos pueden encontrar como Organización Z, tenemos una página ahí de Instagram también como Organización Z Oficial, cualquier contacto igual, Organización Z Oficial, cualquier cosa, petición, duda, lo que gusten, canciones, discos, comentarios, quejas, sugerencias, lo que gusten, ahí estamos a su disposición. Una invitación, por cómo no, claro, por supuesto, una invitación. Bueno, pues, para que sigan a través de sus redes sociales a Organización Z, para que estén pendientes de todos los detalles y presentaciones y nuevos discos que ellos, pues, van a publicar a través de esas redes sociales, ¿no? Claro que sí, así es. Pues, muchísimas gracias, chicos, por la visita y, pues, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo para todos nuestros amigos del debate. Así es. Ánimo, gracias. A todos mis novias. A todos los chicos.